Música Seguida como estamos dejando la playa. A ver, manda. Te pasé el chaleco a la señora. Díjale, puse que ella no lo puse. Sí, es cierto. No tiene su chaleco. Ahorita no lo tienes. Nadie se ha cortado. Tal vez. Ay, qué tío. Estás en el corto. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos saliendo en la isla La Entrega, en Huatulco, Oaxaca. Les invito a que me acompañen a conocer un poco más sobre este hermoso lugar en Oaxaca. Recuerden, lo de Huatulco se queda en Huatulco. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿De qué pasó? Estás haciendo adelante. Sí, debemos ir a aflojar. Sí, porque está. Pero luego, afloja nada. Sí, no hay problema. ¿Eh? No hay problema. 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 ¿Quieres grabar? Nomás no se le vaya a caer el agua ¿Quieres que yo se lo grabe? Pero Sí, porque es que no voy a poder cuidar Su celular también ¿No se lo grabe? Sí ¿O no es? ¿Se puede uno subir ahí? ¿Se puede uno subir ahí? ¿No? Ah, ya Pásese usted aquí de ese lado, arrímese No, para que se arrime un poquito con usted Y la amarre Ah, bueno No, ya, ya ¿Qué te sea así? Sí No se vaya a caer Así déjalo No, ya No, ya No, ya No, ya ah si es cierto los edificios yo veo pura agua ah si de ese lado se ve pura agua yo estoy viendo pero esos son hoteles ¿me puedo pasar allá? no gracias gracias ahora si arrímense juntos para que y ahora si les puedo tomar la foto estábamos juntos pues no se puede bueno no se puede me ha dicho, ¿cuál es el caque? Sí, no, 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 no. Sí, sí. ¿Está aquí? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Y no pescan aquí, y pescan aquí también. ¡Suscríbete al canal! 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 Noticias Caracol ¿Qué es lo que se está haciendo? para que la cámara la capte justo cuando lo quito ya viene acercándose muévase hay un pitarro allá no 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 pero no te puedes parar y ahora es un proyecto de la ciudad y en el territorio de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video 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 No sé si alguna vez han visto cuando va a llover Te volteas y todo se pone gris Hasta da miedo De que es el nombre No pero está increíble ¿Dónde? ¿Por qué de este lado no me sale uno? ¿Sabes qué? Hay que crear un nuevo barco Que los asientos dirijan hacia allá ¿De aquí para los lados? Así, como que para allá A ver quién lo inventa Entonces los asientos Y sabes que quiere un tubito Para que no se caigan Gracias por ver el video ¿Quieres que me pase yo para allá? ¿Quieres que me pase yo para allá? ¿Quieres que me pase yo para allá? Yo voy bien Sí Sí ¿Qué? Vamos a hacer otra playa. No sé. Pero no te requemas así de que te... Le pusiste en vuelo allá. Ay, luego cuando se requema uno... Duele. Mira, queda otra. Es la matarraya. Ay, no diga eso. Es en serio. Estaba yo todo el tiempo ahí y nunca hablaba. Pasó del otro lado y pasó de este lado. Ah, ya veo. Que trae algo contra mí. No le gustan las fotos, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, yo voy bien. Voy a ir buscando de este lado. ¿Está viendo usted un video? ¿Está hablando en vivo? Sí. Pero la ve pues. El Golfo del Ejército. Que trae algo. ¿Eso qué? ¿Está hablando en vivo? ¿Está hablando en vivo? ¡Ja, que trae algo! ¡De stayed más tarde a la tarde! ¿Está hablando en vivo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Ustedes creen que yo no veo nada? ¿Tampoco? Es que están abajo del agua, pero están encima. Mejor lo busco acá. ¿Qué? 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 ¡Ay, sí es cierto! Ya lo vi. Ahí están. Está la manada. Para ver bien hay que meter la cabeza en el agua. Así ya se ve todo abajo. ¿Es posible que yo vea aquí de este lado? No, pues no tiene fin. ¿Qué? Voy a buscar aquí en Matarraya. Dice su mamá, ¿no se para usted? De por sí así pasa. No te pares. Pero ella, siéntese por favor. Me asusta, pues. Me asusta, pues. Me asusta, pues. Voy a ir buscando de este lado, porque... El muchacho vio de este lado. No, el muchacho vio de este lado, sí. No, el muchacho vio de este lado, sí. Uh-huh. El más oír de este lado, sí. Vamos a ir. No, el muchacho vio de este lado, sí. No, el muchacho vio de este lado. No, el muchacho vio de este lado. No, el muchacho vio de este lado. Es que. por seguirme y viendo los videos les invito a que me sigan acompañando de este viaje que hice junto con mi mamá a Huatulco, Oaxaca 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 A ver, pércemela. Las gaviotas, ¿no? ¿Qué fue eso que se vio? ¿Pescado? ¿Sí? ¿El pescado que se pasa a ver? ¿Y son pescados? Son pescados. ¿Y entonces las gaviotas están cazando? ¿Eh? Las chiquititas. ¡Wow! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Pero qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver el video Gracias por ver el video Merciro O sea, está bien limpio. Está bien limpia. O sea, está muy clarita. Sí es salada, pero está muy limpia. Y eso tiene su ventaja. Antes de que venga la... Mira, y hay pececitos. Hay pececitos dentro del agua. Me voy a quedar quieta para poder grabarlos. Vi cómo pasaron una manadita. Vi cómo pasaron una manadita. No, pero ese es video. Es para mí. Ajá. Este video es la que dice, ya nos vamos. Como todo tiene un principio, tiene un final. Gracias por ver los videos. Nos vemos en el siguiente video. Hace un rato no tenía basura. Ahora ya tienen. Pero es que no estabas un rato. No había basura. De repente salió. Pero es que yo lo vi, pececitos. ¿Eh? Sí, pues. Casi no. Un chingo, pasaron así. Sí, están aquí. Mira. Es que el agua los mueve. Ajá. Ajá. Uno bien pintito que está aquí. No. Pero es que se debe quedar quieto. Mira. Ajá. Pero había, hay pececitos. Pues nada, entonces, ese es sargazo. A ver. Ajá. Salicen el camión. Salga acá. Pangrejo. ¿Eh? Sí, encontramos. No, pues estamos buscando, pero no. Que todo se ve, ¿verdad? Y por aquí no entró este Hernán Cortés, así que él no se lo llevó. No, ¿verdad? Ajá. Sí. Es que le digo que hay pececitos. Sí. Habían unos pececitos. Hace un rato pasaron así una filita. Ajá. Es la basura de un cangrejo. De un cangrejo. El cadáver. Es la pata del cangrejo, como es bien dicho. Ya ha de venir el suño. ¿Qué no? ¿Y es el mismo? ¿Eh? No es el mismo que está. Ahí está el señor. Sí. Acá, la que está acá, de ese lado. Más que de qué se quitó para que entre más. Más que de qué se quitó para que entre más. Vamos a limpiar lo que se vaya a la orilla. Para poder meternos. Oye, pero sí jala, ¿eh? Sí, pero no es tan fuerte. No tanto. Ahí sí. Es muy fuerte. No, así te volteaban la ola, bien fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, a ver. Es una patada. Es una patada. Ah, es fuerte. Igual el señor. Sí, igual como a los dos chicos. Ahí mismo. ¡Qué marido! ¿Ya? ¿Ya? Ya se fue mi mamá. ¿Ya se fueron? Sí, ya me voy. Bueno, adiós. Ahí me busca en Ril. Ahí ve el video. Dale. Ay, Dios. Todo lo bueno se atrova. No, todo lo bueno se atrova. No, todo lo bueno. Todo lo bueno se atrova. Bueno, todo lo 黄 across the audience,